La Tierra. Nuestro planeta. Nuestro hogar. Aquí continuamos con nuestras vidas. Lidiamos con nuestros problemas. Apreciamos su belleza. Miramos el cielo nocturno. Algunos pensamos cómo sería visitar cada objeto. Imaginamos poder viajar por el espacio y verlos de cerca. Pues hagámoslo. Pongamos en pausa nuestras vidas aquí abajo por un momento. Dejemos atrás nuestro planeta para aventurarnos por el cosmos. Cuando volvamos, quizás lo veremos de diferente manera. Nuestro primer destino será el cuerpo celeste más cercano. La Luna. Nuestro primer destino será el cuerpo celeste más cercano. La Luna. Brillante y esplendorosa. Ha generado muchos mitos y leyendas. Su gravedad causa las subidas y bajadas de mareas en la Tierra. Está llena de cráteres. Desde aquí arriba no se perciben tanto sus detalles. Las cicatrices que dejaron millones de asteroides y cometas que la han impactado durante miles de millones de años. Algunos son cuencos pequeños. Algunos son enormes, de decenas de kilómetros de diámetro, puntuados con un pico en el medio, que surgió cuando el material del gigantesco impacto que lo formó volvió a salpicar. Algunos son extraños. Algunos son extraños. La Luna tiene su propia belleza. Antiguos ríos de lava. Hermosos paisajes montañosos. Algunas compiten con el Monte Everest en altura. 12 personas han dejado sus huellas. Como no hay viento que las borre, seguirán allí por millones de años. Apenas salimos de nuestro planeta. Aún lo podemos ver a 384 mil kilómetros. Nuestro próximo destino está un poco más lejos. 10 millones de kilómetros. 30 millones de kilómetros. 30 millones de kilómetros. 41 millones de kilómetros. Venus. Parece inofensivo a simple vista. En la Tierra, brilla en la mañana por el este y en la tarde por el oeste. Conocido como el gemelo malvado de la Tierra. Es casi del mismo tamaño. Pero es un infierno tóxico. Increíblemente caliente. Y con presiones aplastantes en su superficie. Es el planeta más caliente del sistema solar. Hasta 471 grados Celsius. Tan caliente como para derretir el plomo. Su densa atmósfera atrapa el calor. Aquí llueve ácido sulfúrico. Pero hace tanto calor que las gotas se evaporan antes de tocar el suelo. Naves espaciales han sobrevivido solo unas pocas horas después de aterrizar en el planeta. Son destruidas debido a las extremas condiciones. Flujos de lava tallan enormes canales serpenteantes. VAYAMOS HACIAL SOL Vayamos hacia el sol. Mientras más nos acercamos, más intenso es el calor. Pero primero tenemos que hacer una parada. Mercurio. El planeta más cercano al sol. Es sumamente caliente. Pero también extremadamente frío. Mercurio. En el día, la superficie del planeta puede alcanzar unos 430 grados Celsius. Y en la noche, cae en picada a menos 180 grados. Mercurio es pequeño en comparación con la Tierra. Pero tiene una poderosa atracción gravitacional. Es muy denso. Casi tan denso como la Tierra. Debido a su enorme núcleo metálico. La Tierra. Mira cada shootüe en elevación. Y en número. Si imIT a una tri килométrica, su enferma. No, sin embargo, a otra parte. La Tierra. El Sol. Es fascinante. Dependemos de él. Es nuestra luz, nuestro calor, nuestra energía. Estamos tan lejos que su luz tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Alrededor de 1,3 millones de tierras podrían caber dentro del Sol. Hace mucho calor en la superficie. Un calor extremo. Alrededor de 5,500 grados Celsius. Pero esto no es nada en comparación con su centro. Las condiciones son infernales. Unos 15 millones de grados Celsius. Aparte de eso, la presión es tan extrema que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar un elemento más pesado. El helio. En el proceso se libera una gran cantidad de energía. Equivalente a detonar 400.000 billones de bombas nucleares de un megatón por segundo. Si nos alejamos un poco y bloqueamos toda la luz cegadora, podemos ver la corona. Una corriente de partículas subatómicas que se alejan del Sol. Se extiende por millones de kilómetros. En la Tierra se puede ver durante un eclipse total. La superficie es caótica. Hace tanto calor dentro del Sol que los electrones se eliminan de sus átomos primarios en el gas, creando lo que se llama plasma. Una sopa de partículas cargadas. Su movimiento genera un poderoso campo magnético. El plasma brilla por el gran calor. Pero a medida que se enfría, se atenúa. Se sienta en la superficie, produciendo una mancha oscura. El plasma a la superficie también puede fluir a lo largo de circuitos magnéticos. Esto puede crear enormes arcos de material. Estos arcos de fuego se extienden por miles de kilómetros a través del Sol. Si las condiciones son correctas, se crea un cortocircuito gigantesco. Toda esa vasta energía almacenada explota hacia afuera. Una chamarada solar. Es interesante pensar que nuestras vidas dependen de este mundo infernal. Sigamos a nuestro próximo destino. ¡Suscríbete al canal! Marte. El planeta rojo. Ha capturado nuestra imaginación durante siglos. Alguna vez se pensó que era el dios de la guerra. ¿Cuántas novelas y películas de ciencia ficción se han hecho sobre Marte? Hoy en día es uno de los mundos más explorados de nuestro sistema solar. Hemos aprendido mucho. Un mundo curioso de diversos paisajes. Un lugar donde pudo haber vida. Desde aquí se aprecia mejor la montaña más alta del sistema solar. Olympus Mons. Un antiguo volcán de 27 kilómetros de altura. Tres veces más alto que el monte Everest. Imaginen la vista desde la cima. Valles Marineris. Un sistema de cañones con una profundidad de hasta 10 kilómetros. De este a oeste tiene 4.000 kilómetros de largo. El gran cañón es diminuto en comparación. Aquí no podríamos sobrevivir sin un traje espacial. La atmósfera es muy delgada. La presión de la superficie es menos del 1% de la presión de la Tierra. El aire es principalmente dióxido de carbono. En el día, las temperaturas pueden alcanzar los 20 grados Celsius. Pero en la noche, caen picada a menos 73 grados. Sin embargo, la atmósfera es lo suficientemente sustancial como para interactuar con la superficie. Los vientos soplan estacionalmente, llenando los cráteres de polvo. También sopla el polvo creando hermosas dunas. En este mundo, las puestas de sol son azules. Ya se acerca el momento en que humanos presenciarán estas puestas de sol en persona. El Perseverance, además de buscar signos de vida antigua, ha estado probando tecnologías que ayudarán a la exploración humana. Muchas mentes están trabajando en este momento para llevar humanos a Marte. Gracias por ver el video. Camino a nuestro próximo destino, encontramos muchos asteroides. Estamos atravesando el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Contiene alrededor de 1,9 millones de asteroides de más de un kilómetro de diámetro. Algunos tienen más de 500 kilómetros de diámetro. Son restos orocosos que quedaron de la formación de nuestro sistema solar. Son restos orocosos que quedaron de una olvida. Son restos orocosos que quedaron de estar. Son restos largos columns de planetика. Sincronizaciónízula, correspondiente a los países de la Acapulación. Son restos orocosos de la 했ología. Son restos eso, somos un pienso de cosas que se Minsen garantizan. Son restos oroicos por déjà recuperados al momento positivo, desconexado a los insectos de nuestra tierra. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar Y uno de los más espectaculares Tiene 143.000 kilómetros de diámetro Es tan vasto que se podrían meter todos los demás planetas dentro de él Es un planeta monstruoso, tóxico, con miles de huracanes de gran tamaño Dentro, las presiones son extremas Su inmensa gravedad atrae miles de asteroides E influencia las características de sus lunas Este monstruo posee una gran belleza Parecen coloridas obras de arte abstractas Turbulencias dentro de las bandas crean tormentas Vórtices gigantes que se desatan en las nubes Con feroces vientos de cientos de kilómetros por hora Hay uno que los gobierna a todos La gran mancha roja Un huracán colosal Mucho más grande que la Tierra Que ha durado cientos de años Con vientos sostenidos de 500 kilómetros por hora Todo esto es solo la parte superior del planeta Adentro, las condiciones se ponen realmente extremas Su atmósfera es muy espesa Los fuertes vientos penetran miles de kilómetros hacia abajo La gran mancha roja se extiende hacia abajo unos 300 kilómetros La temperatura y la presión aumentan cada vez más con la profundidad Más abajo, el gas se vuelve más espeso y más caliente Y eventualmente se convierte en un líquido Un océano hecho de hidrógeno en lugar de agua Más abajo, es donde las cosas se ponen realmente extrañas En lugar de un manto como los planetas terrestres Júpiter tiene una enorme región formada por hidrógeno metálico En estas presiones tan extremas El hidrógeno sufre una extraña transformación Puede conducir electricidad como un metal Aquí hace más calor que la superficie del Sol Unos 10.000 grados Celsius Su gran campo gravitacional retiene muchas lunas Un total de 79 lunas Las de mayor interés científico Son las primeras cuatro lunas descubiertas más allá de la Tierra Los satélites galileanos I.O. Europa, Ganímedes y Calisto I.O. Esta luna colorida llama la atención Tiene muchos volcanes activos Es el mundo con mayor actividad volcánica del sistema solar Esto se debe a que está entre la poderosa atracción gravitacional de Júpiter Y otras dos lunas Ganímedes y Europa Un mundo helado Europa Este es uno de los lugares más prometedores para encontrar vida extraterrestre Debajo de su superficie helada hay un enorme océano de agua salada La gravedad de Júpiter está creando fricción en el interior Calentando el hielo hasta convertirlo en agua Ganímedes Ganímedes La luna más grande del sistema solar Es incluso más grande que Mercurio Al igual que Europa, también podría tener un océano subterráneo Pero mucho más abajo de la superficie Calisto Está llena de cráteres También puede contener un océano subterráneo El Saturno, uno de los planetas más asombrosos. No es el único con anillos, pero ninguno tiene anillos tan espectaculares y complejos como los de Saturno. Es un gigante gaseoso, el segundo planeta más grande del sistema solar. Desde lejos, los anillos parecen sólidos. Si nos acercamos, podemos ver que en realidad están hechos de innumerables trozos pequeños de hielo de agua. Cada partícula orbita el planeta de forma independiente, como millones de pequeñas lunas. A pesar de su tamaño, son increíblemente delgados. Tienen un grosor promedio de sólo 10 metros. Posiblemente se formaron cuando una luna fue destrozada por una enorme colisión. Siendo Saturno oblato en forma, hay más gravedad en el ecuador, por lo que están alineados perfectamente en esa zona. Algunas partículas son más grandes. Se puede ver cómo interactúan con los anillos, creando ondas mientras orbitan el planeta. Cuando las lunas pequeñas orbitan Saturno en órbitas ligeramente inclinadas, pueden crear olas en los anillos. Tremendas excursiones verticales que pueden alcanzar varios kilómetros de altura. Este gigante gaseoso es similar a Júpiter. Dentro, las presiones son extremas. Y tiene muchas tormentas. En su polo norte, hay una bastante extraña. Un enorme vórtice hexagonal. Aunque parece ser bastante inusual, vórtices como este son comunes en los planetas. En su polo. original. ¡Suscríbete al canal! Las lunas de Saturno son muy interesantes. Esta parece un planeta con atmósfera. La gran luna Titán. La segunda más grande del sistema solar. Más grande que Mercurio. Es un mundo extraordinario. Es el único mundo además de la Tierra que se sabe que tiene líquidos en forma de ríos, lagos y mares en su superficie. Esta luna es helada. Tan helada que gases como el metano y el etano son líquidos. Este mundo tiene nubes, lluvia, ríos, lagos y mares de hidrocarburos líquidos. Estos lagos y mares posiblemente podrían albergar vida que utilice una química diferente a la que estamos acostumbrados. Es decir, la vida como no la conocemos. Encelado. Esta helada luna tiene grandes posibilidades de albergar vida. Al igual que Europa, tiene un océano debajo de su superficie. Géceres expulsan vapor de agua y productos químicos orgánicos de ese océano subterráneo al espacio. A partir de ahora, la Tierra estará tan lejos que será imposible verla a simple vista. Estos mundos que visitaremos permanecieron ocultos a lo largo de la historia. A partir de ahora, la Tierra estará tan lejos que será imposible verla a simple vista. Urano. El gigante de hielo, helado y ventoso. Tiene uno de los climas más extraños del sistema solar. Posee la atmósfera más fría de todos los planetas. Menos 224 grados Celsius. La presión dentro del planeta puede romper las moléculas de metano, comprimiendo el carbono en ellas con tanta fuerza que forma diamantes, que caen a la base del manto como piedras de granizo brillantes. El planeta está tan inclinado que esencialmente orbita el sol de lado y también gira en sentido contrario. Tiene dos conjuntos de hermosos anillos. Cada vez nos alejamos más y más de la Tierra y apenas comenzamos con nuestro viaje. Tiene dos conjuntos de la Tierra y a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra. Tiene dos conjuntos de la Tierra y a la Tierra. Estamos lejos del Sol. Aquí su luz es tenue. Y tarda cuatro horas en llegar a nosotros. Neptuno tiene los vientos más feroces del sistema solar. Estos increíbles vientos azotan nubes de metano congelado por todo el planeta. A velocidades supersónicas de 2.400 kilómetros por hora. Y eso es todo. El último planeta del sistema solar. Cada vez sentimos menos el calor del Sol. Vemos menos su luz. Estamos muy lejos. Pero aún quedan varios mundos por explorar. Los planetas enanos. Mundos que son demasiado pequeños para ser considerados planetas completos. Pero demasiado grandes para caer en categorías más pequeñas. Hay muchos planetas enanos que orbitan el Sol. Visitaremos un par de ellos. ¡Gracias! 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 Plutón, más pequeño que la luna de la Tierra. Tiene un glaciar en forma de corazón del tamaño de Texas. Este fascinante mundo tiene hermosos paisajes montañosos, pero con nieve roja. Es muy frío, con temperaturas de menos 226 a menos 240 grados Celsius. ¡Gracias! 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 Tres veces más lejos del Sol que Plutón encontramos a Eris. No se sabe mucho sobre este mundo, pero sabemos que es extremadamente frío, oscuro y probablemente tenga una superficie rocosa similar a Plutón. Estamos a 10.000 millones de kilómetros del Sol. Desde esta distancia, la luz solar tarda más de nueve horas en viajar desde el Sol hasta nosotros. Ni siquiera hemos salido del Sistema Solar. Es un pequeño punto en la vastedad del cosmos. El espacio interestelar. Estamos muy lejos de nuestro Sol. Es difícil diferenciarlo entre la gran cantidad de estrellas. Miles de millones tienen planetas y lunas como nuestro Sol. Las distancias son tan grandes que si viajamos a la velocidad de la luz, tardaríamos años en llegar a nuestro próximo destino. La cantidad de kilómetros es incomprensible. Tenemos que usar otra medida. Años luz. La distancia que recorre la luz en un año. 9,5 billones de kilómetros. Con tantas opciones, cuesta decidir a dónde ir. Empecemos con algo cerca. Su luz tarda cuatro años en llegar a nosotros. Tenemos que viajar un poco más rápido. Alfa Centauri. Están tan juntas que desde lejos parecen una sola estrella. En realidad, este es un sistema de tres estrellas. La tercera, próxima Centauri, está bastante lejos de estas dos. Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, dos estrellas similares a nuestro Sol. Viajan por el espacio orbitando una alrededor de la otra. La tercera, próxima Centauri, es una enana roja. Contiene solo alrededor de una octava parte de la masa de nuestro Sol. Este planeta la orbita. Próxima B. Es un poco más grande que la Tierra. Quizás tenga vida. Quizás tenga vida. Quizás tenga vida. Kepler 452 Una estrella similar a nuestro Sol Tiene varios planetas Este es similar a la Tierra en tamaño Y se encuentra en la zona habitable Donde no es ni demasiado caliente Ni demasiado frío Podría existir vida ¿Cómo sería? Cuesta imaginarlo Nos hemos alejado mucho Estamos a 1400 años luz de la Tierra Hay varias cosas interesantes que dejamos atrás Gracias por ver el video El Cúmulo Isto El Cúmulo Isto El Cúmulo Isto El Cúmulo Isto El cúmulo estelar de las Siete Hermanas. Es algo característico en nuestro cielo nocturno. A 410 años luz, se ve claramente desde la Tierra. Ha cautivado muchas mentes a lo largo de la historia. La Tierra originó una leyenda griega, las Pleiades. Son las siete hijas del dios titán Atlas y la ninfa Marina Pleión. Durante una antigua guerra, Atlas se rebeló contra Zeus, el rey de los dioses, quien sentenció a su enemigo a sostener para siempre los cielos sobre sus hombros. Las Siete Hermanas estaban tan tristes que Zeus les permitió un lugar en el cielo para estar cerca de su padre. Las Pleiades son un ejemplo de un cúmulo estelar abierto. Un grupo de estrellas que nacieron casi al mismo tiempo, de una gigantesca nube de gas y polvo. La Tierra es un cúmulo estelar abierto. 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 Es increíblemente enorme. Nuestro Sol es 109 veces más grande que la Tierra. Eso es bastante grande, pero no es nada en comparación con esta gigantesca estrella. 950 veces más grande que nuestro Sol. Más de 100.000 tierras de diámetro. Una de las más grandes conocidas, una supergigante roja, está en su etapa final, a punto de explotar. Será una enorme supernova. Es un cúmulo estelar abierto. Es un cúmulo estelar abierto. Es una enorme supernova. Es un cúmulo estelar abierto. Es un cúmulo estelar abierto. Una obra de arte cósmica. Compuesta por una estrella que alguna vez fue como nuestro sol. Ahora, una estrella moribunda yace en el centro. Cuando terminó de quemar su combustible, la antigua estrella expulsó sus capas gaseosas exteriores. Dejando atrás un núcleo diminuto caliente y denso, llamado enana blanca. Las polvorientas capas exteriores de la estrella se deshacen en el espacio, brillando por la intensa radiación ultravioleta que expulsa el núcleo estelar caliente. La estrella moribunda yace en el espacio, brillando por la intensa radiación ultravioleta. La estrella moribunda yace en el espacio, brillando por la intensa radiación ultravioleta. La nebulosa de Orión Una enorme nube de gas y polvo en el espacio, con un tamaño de 12 años luz, formada por explosiones de supernovas. Aquí se están formando muchas estrellas. La turbulencia en lo profundo de estas nubes da lugar a nudos con suficiente masa para que el gas y el polvo puedan comenzar a colapsar bajo su propia atracción gravitatoria, formando estrellas. Está esculpida por vientos estelares, expulsados por estrellas jóvenes, que emiten una potente luz ultravioleta. La nebulosa de Orión La nebulosa de Orión La nebulosa remanente de Supernova La nebulosa del cangrejo Cuando una estrella llega a su final, en una muerte violenta y ardiente, arroja sus entrañas por el espacio, creando una ola de gas y polvo en expansión, conocida como nebulosa de Supernova. En su centro hay un pulsar, una estrella de neutrones. Es tan densa que una cucharadita de material de esta estrella pesaría 4.000 millones de toneladas. Gira muy rápido, una vez cada 33 milisegundos. Disparando, haces de ondas de radio y luz visible que giran como un faro en el espacio. La nebulosa se extiende 10 años luz de diámetro y continúa expandiéndose, más del doble de la distancia desde la Tierra a Alpha Centauri. A partir de ahora, las escalas se vuelven difíciles de comprender. La Tierra Esta nebulosa parece una burbuja de 7 años luz de diámetro. La estrella hirviente que la está formando es 45 veces más masiva que nuestro Sol. El gas de la estrella se calienta tanto que escapa al espacio como un viento estelar, formando el borde exterior, dándole aspecto de burbuja. Una asimetría entre el gas hace que esté fuera del centro. ¿Qué vistas tan espectaculares nos ofrece el cosmos? Cada una parece una obra de arte natural. La estrella es una obra de arte natural. Gracias por ver el video. Los pilares de la creación. Este nombre se debe a que es una región activa de formación estelar. Dentro de la nebulosa hay cientos de estrellas recién nacidas. Si la vemos con luz infrarroja podemos distinguirlas. Un grupo de estrellas jóvenes bañan con luz ultravioleta la nebulosa, mostrándonos sus detalles. Sus vientos erosionan lentamente las enormes nubes de gas y polvo. ¿Cuál podría ser nuestro próximo destino? Nuestra galaxia es muy grande. Podríamos pasar nuestras vidas viendo cada objeto interesante. Hay una distorsión en la luz. ¿Qué será? Un agujero negro. Uno de los objetos más extraños y fascinantes del espacio. Son extremadamente densos y tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su alcance, si se acerca lo suficiente. Un lugar donde la gravedad existe en su forma más intensa y abrumadora. Nacen cuando una estrella lo suficientemente masiva llega a su final. Este paga solo por el espacio, prácticamente invisible, debido a que no hay material cayendo en él. Su inmensa gravedad distorsiona la luz a su alrededor. Ahora, vayamos al centro de nuestra galaxia. Un lugar realmente extremo. Un lugar de la luz a la luz a la luz a la luz a la luz. Un lugar de la luz a la luz a la luz. Un lugar de la luz a la luz. Un lugar de las estrellas en el centro. Si aceleramos el tiempo, se puede ver que están orbitando algo. Tiene que ser sumamente masivo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sagittarius A, 4 millones de veces más masivo que nuestro Sol. Una gran cantidad de material supercaliente lo orbita, a velocidades cercanas a la de la luz. La región alrededor es un tornado cósmico. La extrema deformación del espacio-tiempo alrededor juega con nuestra visión. La extrema gravedad dobla el camino de la luz emitida detrás del agujero negro y hace que parezca que el disco de creación también está arriba. En la vida real, no podríamos llegar a muchos de los destinos que queremos visitar. Debido a un fenómeno conocido como energía oscura, que aleja los cuerpos del universo de tal manera que se vuelven prácticamente imposibles de alcanzar. Esos cuerpos se alejan más y más, haciendo que el universo observable se vuelva más y más pequeño. Todo este tiempo hemos estado rompiendo las reglas de la física y los límites del espacio-tiempo para llegar a nuestros destinos. Ahora, viajaremos tan lejos que algunos lugares serían totalmente diferentes si viajamos a ellos instantáneamente. La luz que se ha visto desde la tierra de nuestros próximos destinos tiene varios millones de años de antigüedad. Entonces, para hacer las cosas menos complicadas, ahora no solo viajaremos grandes distancias, también viajaremos atrás en el tiempo. Para poder ver cada objeto, como era cuando la luz llegó a la Tierra. De esta manera, en algún momento llegaremos al principio de todo. Nuestra galaxia está llena de cosas interesantes. Hemos visto solo unas cuantas. Podríamos pasar una eternidad explorando. Miles de millones de estrellas. Miles de millones de planetas. Pero tenemos que seguir adelante con nuestro viaje. Tenemos que ir más allá. Al espacio intergaláctico. Desde aquí, es como si la Tierra nunca hubiera existido. Ni siquiera podemos decir que es un pequeño punto en el espacio. Es invisible entre tantas estrellas. Y ahora, cada punto de luz es una galaxia. Cada una con miles de millones de estrellas y planetas. Esto realmente hace que uno se sienta pequeño. Ahora, tenemos que ampliar la escala de todo. Las distancias ahora son de millones de años luz. Y los tamaños serán de cientos de miles. SIGAMOS ADELANTE. SIGAMOS ADELANTE. Amén. Nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz de la Tierra. Es enorme, mide 220,000 años luz, mucho más grande que la nuestra. Desde la Tierra, en un cielo bastante oscuro, se puede ver a simple vista, como una mancha más grande que la luna llena. Nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda reinan como las más masivas y dominantes dentro del grupo local de galaxias. En el futuro, esta galaxia colisionará con la nuestra, en unos 4,000 millones de años. El universo es muy grande, cada destino está más y más lejos. ¡Gracias! 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 Normalmente, las galaxias espirales solo tienen un par de brazos Esos dos brazos rojos están hechos de gas muy caliente en lugar de estrellas Parecen ser el resultado de la violenta agitación de materia alrededor del gran agujero negro que se encuentra en su centro Música 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 23 millones de años luz La galaxia del Molinete El gigante disco espiral de estrellas gas y polvo tiene 170 mil años luz de diámetro Música Los brazos espirales de la galaxia están salpicados de grandes regiones de nebulosas Son áreas de intensa formación estelar Música Música El universo tiene su propia belleza Música 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 de años luz. La elegante galaxia Remolino. Su estructura puede deberse a la interacción gravitacional con su galaxia compañera más pequeña que se puede ver justo al lado. Numerosos cúmulos de estrellas jóvenes y brillantes resaltan en rojo. Son el resultado de la influencia gravitatoria de la compañera, que está desencadenando una gran formación estelar en el remolino. Son el resultado de la compañera. Son el resultado de la compañera. 30 millones de años luz de la Tierra. Esta es una galaxia icónica. La famosa galaxia sombrero. Su sello distintivo es un núcleo brillante. Es blanco y abultado, rodeado por gruesas líneas de polvo donde se forman muchas estrellas. Le dan forma a su estructura espiral. En el centro hay un disco más pequeño. Una gran cantidad de material cae en él. Ahí reside un agujero negro supermasivo de mil millones de masas solares, al igual que muchas galaxias. Hay muchas galaxias interesantes. Podemos pasar mucho tiempo contemplando cada una. son imponentes y hermosas. vayamos más allá. Mucho más allá. Tan lejos que las distancias se volverán difíciles de comprender. En este viaje, las reglas del tiempo son diferentes para nosotros. Hemos estado viajando atrás en el tiempo. Millones de años atrás. Si seguimos, en algún momento llegaremos al origen de todo. Cien millones de años luz de la Tierra. Hemos viajado cien millones de años atrás para ver esta galaxia peculiar. Es el resultado de una colisión galáctica en un pasado lejano. Por eso su apariencia distorsionada. Dos colas luminosas extendidas son signos de esa colisión. Ciencias del tiempo son plan calancionadas. ¡Gracias por ver esta galaxia! Gracias por ver el video. 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 Su estructura desigual sugiere que pudo haber sido parte de una colisión dramática en algún momento de su pasado relativamente reciente. Es una galaxia del tipo lenticular, intermedia entre una galaxia elíptica y una galaxia espiral. Ha agotado o ha perdido la mayor parte de su materia estelar, por lo tanto, tiene muy poca formación estelar en curso. ¡Suscríbete! Estamos presenciando un par de galaxias en una danza celestial. Largas colas de estrellas y gas emanan de cada galaxia debido a las grandes fuerzas gravitacionales. Eventualmente, se fusionará en una sola galaxia gigante. ¡Suscríbete! 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 La galaxia abierta puede estar corriendo por el espacio, dejando una larga cola de estrellas y gas atrás. En el fondo, se pueden ver miles de galaxias distantes. Su forma distorsionada fue causada por un pequeño intruso, una galaxia muy azul y compacta que se está dando a la fuga. Las fuertes fuerzas gravitatorias de la interacción crearon la larga cola de estrellas y gas, que se extiende más de 280.000 años luz. Estamos cada vez más lejos, cada vez más atrás en el tiempo. Es hora de ir mucho más allá, a miles de millones de años luz de distancia. Miles de millones de años en el pasado. Miles de millones de años. Un zoológico de miles de galaxias. Estamos viendo una muestra del núcleo profundo del universo, como era miles de millones de años atrás. Una gran variedad de galaxias de distintas formas, edades, tamaños y colores. Las más pequeñas y rojas pueden estar entre las más lejanas conocidas, existiendo cuando el universo tenía solo 800 millones de años. Las más cercanas, las espirales y elípticas más grandes y brillantes, se desarrollaron hace aproximadamente 1.000 millones de años, cuando el universo tenía 13.000 millones de años de edad. Estas galaxias narran un periodo en el que el universo era más joven y caótico. El orden y la estructura apenas comenzaban a surgir. A partir de ahora, estaremos explorando un terreno desconocido. Todo este tiempo, hemos estado explorando lugares que hemos visto desde la Tierra con nuestros instrumentos. Aún no son lo suficientemente avanzados para ver más allá. Por ahora. Sin embargo, la matemática y la física son bastante precisas. Nos dan una idea de lo que no hemos visto aún. Ya hemos visto las primeras galaxias. Si vamos más atrás, veremos las primeras estrellas. Un universo donde aún no existían las galaxias. No se han formado aún. Más atrás, llegamos a un universo oscuro y frío. Aún no existen las estrellas. Emergerán cuando la gravedad reúna masas de gases que cada vez se compactarán y calentarán más y más en ciertos lugares, hasta formar las primeras estrellas. Cientos de millones de años más atrás, casi al principio de todo, llegamos a un universo caótico, de materia ultracaliente. 5.000 millones de grados Celsius. Una expansión explosiva se está desencadenando. Protones, neutrones y electrones luego formarán los átomos. Las materias primas se convertirán en todo lo que existe hoy. Más allá de eso, 13.7.000 millones de años atrás, es difícil de comprender. Algo completamente desconocido. Posiblemente, el universo entero condensado en una singularidad infinitesimalmente pequeña. Un punto de densidad y calor infinitos. ¿Qué hay más allá? ¿Qué pasó antes? Quizás nunca lo sepamos. Pero nuestras mentes no pararán de imaginar. Nuestra curiosidad humana nos llevará a encontrar las respuestas de todo lo que existe y lo que no existe durante generaciones. Tenemos que volver a casa. Nuestras vidas nos esperan. En nuestro pequeño planeta azul. Después de ver todo esto, nos sentimos muy pequeños. El tiempo se siente muy lento. El tiempo se siente muy lento. Hasta la próxima. El tiempo se siente muy lento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.